Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que me pudiera cumplir los requisitos Pues tú no es igual que nadie, sabes que te necesito Pero me quiero pensar que de este amor puedo olvidarme Ya no tengas miedo, que no voy a traicionarte Pa' que esté más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Es que no tiene caso buscar en tus brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Yo no lo acepto, estar en tus besos y los tuyos son perfectos Sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Y sería un error no amable Y sería un error no amable Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Yo no lo acepto, estar en tus besos y los tuyos son perfectos Y sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable